hola bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estamos de nuevo un domingo más con un proyecto súper sencillito pero muy muy bonito vamos a hacer una tarjetita con la máquina de coser y vamos a utilizar los sellitos de aluacid que se llaman primavera esto todo me lo mandó la tienda scrum at you y es un vídeo en colaboración con esta tienda preciosa que todos los meses estamos subiendo un vídeo para ello los invito a ver su tienda es una tienda con un montón de productos además son dos chicas encantadores que son hermanas y la verdad que tengo muchas muchas ganas de conocerla les voy a dejar en la cajita de información todo lo que tiene que ver con su tienda y el enlace para que ustedes cliquen abajo y se metan en su tienda y vean todos los productos que tienen incluyendo este par de sellos que son una preciosidad además de tener otros muchos más más productos papeles maquinitas y de todo estoy segura que si no lo tienen allí ustedes pueden escribirles y se lo pueden conseguir así que les dejaré toda la información en la parte de abajo vamos a hacer el vídeo y vamos a pintar con acuarelas porque estoy pintando con acuarelas bueno porque me encanta pintar y sobre todo con acuarelas pero como todas sabrán estoy un poco en proceso de mudanza bueno un poco no en realidad estoy en un proceso completo de mudanza y me quedaron muy poquititas cosas fuera así que era lo que tenía los sellitos las acuarelas y voy a hacer las cosas con muy poquitos materiales porque realmente para hacer una tarjetita tan bonita no se necesitan muchas cosas además voy a utilizar puros productos españoles los sellitos de aluacid que me los mandó la tienda scrum and you y son preciosísimos son de primavera y además yo creo que pueden ser para boda primavera una fiesta una invitación tienen mucho juego además también me mandaron este par de sellitos que me encantaron me me parecen súper bonitos y además el lettering me gusta un montón en la tarjetita también voy a utilizar la nueva colección de lora bailora etnia que me tiene enamorada me la regaló ella misma lora laura y estoy súper encantada porque tiene el típico color muy tenue muy clarito pero a la vez muy feliz muy vivo me parece una colección muy feliz así que voy a utilizar una de sus hojitas en la anterior tarjetita que hicimos también utilice la colección y en esta no puede ser la excepción voy a seguir pintando vamos a terminar con la acuarela vayan viendo cómo voy haciendo las sombras coloco primero mucha cantidad de acuarela dejo que se seque un poquito y luego lo voy difuminando con agua para que haga ese efecto como utilizamos con los rotuladores de alcohol por ejemplo que vamos haciendo degradado es lo que más me gusta de las acuarelas porque es muy fácil y hasta un principiante puede hacerlo voy a pintar el cabello de una manera diferente lo normal en las acuarelas es que primero pintemos toda la base de un color claro lo que queremos que sea la base dejamos secar y vamos por capas dando sombra en este caso voy a iniciar ya haciendo como los rayos de las mechitas o lo pintado del cabello porque quiero que algunas partes queden blancas que no queden totalmente todo pintado sino que sea así como un efecto desenfadado porque la colección también es muy acuarelable la colección el papel que voy a utilizar en la base y yo creo que queda muy bonito me encanta pintarle los mofletes o los cachetitos súper súper rojito y luego ya para terminar ya termino de hacer más sombras cuando ya se haya secado la base es cuestión de hacer práctica cualquiera puede pintar con acuarela yo estoy utilizando las acuarelas van gogh que son una de mis favoritas calidad precio son muy buenas hay otras mejores pero a mí me gustan estas porque la calidad precio me parece muy bueno voy a utilizar este papelito que me encantó es como acuarelable también con unos colores súper tenues pero que no dejan de ser felices a mí me inspiran felicidad esta unión de colores y voy a darle un toque con un twin color lila o morado que yo creo que hace un contraste muy bonito y un color de cinta o de encaje que es esta especie de de tela muy como un tul que la he cortado como unas hojitas simulando esto está estas hojitas así turquesas que se ven súper súper bonita para la niña como me ha quedado tan linda me ha encantado el resultado voy a hacer un efecto 3d pero ovalado no va a ser el típico efecto 3d plano sino que sólo voy a agregar cinta 3d y doble estoy agregando doble en el centro y voy a hacer como una especie de onda hacia adentro para que me quede como un círculo me encanta este efecto es distinto a lo mejor en el vídeo no se nota tanto pero sí que se ve en persona se ve bastante ovaladito y se ve muy lindo y ahora en vez de pegar voy a coser y lo voy a hacer de una manera totalmente ondulada desenfadada como si no hubiese cuidado las rectos al contrario me voy a ir un poco en curvas ven que voy moviendo como la tarjetita en la cartulina la máquina de coser cualquier máquina de coser la cose perfectamente creo que el efecto queda súper bonito y voy a hacer hasta 3 y 4 vueltas para que todas sean así como no rectas pueden hacer las rectas si más lo quieren o si no tienen la máquina de coser lo pueden coser a mano o pudiera simplemente pegarlo también quedaría precioso me encantó el resultado utilizado un hilo así un poquito verde min pero muy clarito y así ha quedado no se nota tanto en la cámara pero sí que en persona se nota muchísimo coloco el twin así de manera irregular como más me guste y ahí voy como dando vueltas a como la quiero y me decidí que iba de esta manera después dije no así no me gusta tiene demasiado tul creo que lo voy a poner un poquito nada más en la parte de abajo como que si fueran hojitas y luego además le he colocado hilo hilo el mismo hilo con el que cosí el borde así por encima de el twin yo creo que me gustó mucho el resultado no soy mucho de utilizar esta técnica ni de hacer algo asimétrico ni de utilizar hilos pero la verdad que me gustó mucho el resultado y yo creo que en poquita cantidad me gusta mucho ahora voy a agregar el sentimiento y utilizaré las frases del mismo sellito voy a utilizar primavera adiós bufanda creo que me gusta mucho la frase y puede servir para muchas ocasiones para felicitación para regalito para una amiga si queremos hacerlo para algo especial simplemente pues buscamos el sentimiento adecuado a lo que queremos transmitir a una amiga a un cumpleaños a una comunión porque la muñequita la verdad que se puede utilizar en distintas ocasiones voy a estamparlo con versa fine con tinta versa fine negra para que el texto sea mucho más nítido para que se vea mucho mejor y no me quede en huequecito yo siempre utilizo esta tinta porque yo creo que es la que mejor va ella y memento también me gusta mucho que me lo preguntan porque utilizo siempre versa fine memento sobre todo para cuando voy a utilizar rotuladores de alcohol para que no se me corra la tinta este tab lo he cortado con la bit shop o la sisip también lo pueden cortar con la siluette pero si no tienen ninguna máquina de troquelado lo pueden hacer a mano en internet hay un montón de figuritas colocan formas diferentes formas y les aparece y pueden hacer un patrón y luego cortarlo a mano queda bastante bien y lo hacen en cartulina también podría imprimir el borde citó por ejemplo buscar varias formas ponerlas en word como printable e imprimir un borde citó pequeño gris muy clarito en cartulina en la impresora y luego cortarlo queda genial para que este sentimiento sea mucho más bonito para que tenga algo de protagonismo le voy a colocar foam foami o goma eva en el fondo también pueden utilizar cinta 3d o pegarlo simplemente con pegamento a la tarjetita a mí me encanta agregar texturas flores diferentes alturas a todo así que las tarjetas no son para nada la excepción así que yo lo que haré será colocar un foam una sola capa pueden agregar dos y un poquito de pegamento también puede utilizar cinta de doble cara y así nos ha quedado la tarjetita a mí me ha encantado el resultado para la parte de adentro podemos agregar también un sellito podemos tapar las costuras con un trocito de cartulina podemos hacer muchas cosas con esta tarjetita yo la voy a dejar así porque era darles una idea genial para usar este pack de sellos que me parecen ideales y que tienen un montón de funciones y me encantó el proyecto para utilizarlo para la colaboración con la tienda de scrum and you ya que me enviaron estos sellitos que me tienen enamorada muchísimas gracias de verdad chicas porque me encantaron ya que estoy con todo esto de la mudanza no hice un proyecto grande como el que estoy acostumbrada a hacer para la tienda pero es que de verdad todo está guardado en caja entre todas las mesas dulces de mayo que me tocaron hacer fueron seis mesas además toda la mudanza papeleo de mudanza buscar casa nueva arreglar la casa vieja la verdad que ha sido un mes intenso pero me encuentro muy feliz muy agradecida porque es para mejor me voy llorando de ceuta yo vivo en ceuta españa para las que no lo sepan y me voy a una nueva ciudad a dónde será no lo sé sí sí lo sé se los diré muy prontito les haré un vídeo comentándole todo porque además estoy muy ilusionada porque es una ciudad bastante grande de la península española así que voy a estar más cerca de muchas de ustedes hay bastantes tiendas de scrap en ella todavía no he dicho a dónde me voy pero pronto lo diré estoy súper contenta súper feliz tú súper ilusionada como cuando uno hace una mudanza y si estoy un poquito lejos de las redes y todo lo demás perdónenme pero estoy pasando por una etapa un poco que necesito tiempo para organizar mi vida la scrap room está hecha un lío ya no hay scrap room y estoy muy ilusionada por la nueva que viene les dejo con alguna fotito y recuerden en la cajita de información les dejo todos los enlaces de la tienda vayan a visitar un besito muy muy adiós